Una forma de cambiar la postura de su cabeza es atacándolo, puedo haciéndolo para abajo pero si se queda aquí tengo un ataque, entonces voy a entrar con este brazo aquí, mientras estoy, vean como siempre está sosteniendo algo la nuca, porque si suelto y trato de hacer así pues él se endereza, entonces estoy con mi peso aquí hasta que pasa esta y agarro, cuando agarro atrás de la nuca ahora si voy a entrar aquí, fíjense que con lo que lo lastimo es, solo es triangulándolo, es mi cuerpo cuando giro mis hombros, esta va a ser la presión, si, entonces, entonces sostengo con una, agarro con la otra hasta que esta pasa por arriba y aquí mis hombros, de aquí otra cosa que puedo hacer es sentarme la media fuerte, o lo voy a tapar aquí y de aquí puedo hacer la misma presión.